¿Qué es el orden del partido? ¿Qué es el orden del partido? Tratar de manejar mucho más la pelota y que eso nos dé un poquito más de claridad. Así que bueno, obviamente él recién llega y todos tenemos que adaptarnos. Con todo, con todo. Sabemos bien claro lo que tenemos, torneo, un objetivo importantísimo con lo que sería el pase a otra fase de la Copa Sudamericana. Eso es el gran objetivo de este semestre y con respecto al torneo también poder volver a clasificar una Copa. Néstor la verdad que estuvo muy bien, como siempre, lo que es su característica, manejar la pelota, tratar de asistir. Tuve una asistencia espectacular y vino el gol, así que bueno, contento. ¿Quedó conforme? ¿Hablas con él? ¿Cómo se sintió? Sí, obvio, obvio. La verdad que se lo ve muy bien. Es una persona que se adapta muy rápido al grupo. Es como si ya hace bastante que estaría con nosotros. ¿No le empezó la 10 en la espalda? No, es un jugador de mucha experiencia. Ha conseguido cosas muy importantes, ha jugado en clubes muy importantes. Así que sin duda que son de esos jugadores que tienen mucha personalidad. ¿Tu impresión es que llegan 10 puntos para enfrentar a Independiente? ¿Deben estarlo para jugar ante un rival así? Sí, debemos estarlo. Y digamos, la realidad que hay poco tiempo es así, es una realidad. Tres semanas nomás creo que nunca hubo, pero Independiente va a tener lo mismo. Así que no hay excusa, nos estamos preparando muy bien y esperemos llegar a los 10 puntos. Lo principal era no perder las bases que por ahí nos hicieron fuerte en la última parte del año pasado. Y eso es estar bien parado, ser seguros en cuanto a lo defensivo e intentar a partir de eso crecer siempre con predisposición a dejar todo adentro de la cancha. Y por momentos se vio bien. Así que es el primer partido. Hicimos muy poco fútbol antes de lo que fue el partido de ayer. Y creo que nos sirvió. Nos sirvió mucho. ¿Y vos has sentido con Ortigo? O sea que para nosotros era un punto de atención para ver cómo respondía. Lo vimos en un primer tiempo por ahí muy lejos de ustedes, en el segundo un poquito más cerca. De hecho así llegó el gol. Sí, sí, bueno hay que pulir varias cosas. Es un jugador que recién se inserta, pero es un jugador de jerarquía y un jugador de experiencia que le va a hacer muy bien al equipo. Seguramente. Muy claro a la hora de jugar. Y bueno, tiene un punto importante que es que maneja la pelota y maneja los tiempos. Que por ahí nos costaba un poco a nosotros en ese sentido el año pasado. Me acuerdo varias veces que nos hemos puesto en ventaja y nos costaba mantener la pelota para buscar otra situación de gol o para que el partido esté más tranquilo. Un rival de los mejores que hay en Argentina. ¿Te imagina mejor jugarlo ahora o en aquel momento? Porque ellos también venían muy finos. No sé, eso ya no importa. El partido lo tenemos ahora y bueno, hay que dedicarse a full en cada entrenamiento, en cada situación que tengamos de trabajo táctico que va a ser muy importante para llegar bien a ese partido. Y en cada amistoso también. En cada fútbol que hagamos. Ahora nos toca hacer un amistoso con Central Córdoba. Hay que prestarle mucha atención porque es lo que te va a dar los minutos de fútbol para poder llegar a Independiente de la mejor manera. Y hablar que también es fundamental que todos los jugadores sepan que pueden ganarse el lugar. Y hoy en día la competencia está planteada en este equipo y cada uno de nosotros lo sabe. Así que si bien hay una base, como vos decís, de nombres, creo que todos están con posibilidades de jugar y es bueno que sea así también. Cada uno, los chicos están muy confiados, están entrenando con una persona, con Leo, que los conoce mucho y le da confianza y también necesitamos de ello. Así que es importante, no hubo tantos cambios como el mercado de pase anterior y eso hace que un equipo se empiece a afianzar y acomodar, tanto individualmente como grupal. Sería injusto hablar de algunos, están haciendo todo un trabajo muy serio a la par nuestra y a diferencia por ahí de otros momentos, los chicos están muy metidos, muy comprometidos con el grupo y están queriendo ganarse un lugar y eso es importante.